Autoridades sanitarias del Gobierno de la Ciudad de México se encuentran en alerta ante el posible brote de infecciones respiratorias en el albergue para migrantes instalado en el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Alcaldía de Iztacalco. De acuerdo con personal de la Secretaría de Salud Capitalina, SEDESA y de la Cruz Roja, se han detectado casos de influenza y tuberculosis. Aunque no precisaron cuántos casos se han registrado en las últimas horas las fuentes consultadas que pidieron el anonimato, comentaron que también se encuentran en alerta por el virus de sarampión, ya que después de analizar los síntomas de un paciente, se determinó aplicar una prueba de laboratorio para confirmar o descartar el caso. Además, se tienen identificadas a dos personas que dieron positivo a la prueba del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Ayer, durante una conferencia de prensa, autoridades del Gobierno de la CDMX y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Capitalina, informaron que se han otorgado 771 consultas médicas, 86 atenciones odontológicas, 108 curaciones, 95 vacunas contra tétanos y difteria y 195 contra la influenza, asimismo se han entregado 141 sobres de vida suero oral. La SEDESA informó que entre los casos que han atendido destacan las infecciones respiratorias agudas, micosis, conjuntivitis y laceraciones en pies. Por otra parte, Daniel Regalado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria del Istmo de Tehuantepec, confirmó que la Secretaría de Salud Local encontró que cuatro migrantes centroamericanos presentaron síntomas relacionados por dengue, por lo que se les practicaron análisis clínicos, aunque los pacientes descartaron guardar reposo y continuaron en la caravana. La SEDESA La SEDESA